Muy buenos días, colegas, profesores, estudiantes que están conectados a todas las personas que amablemente hoy día están con nosotros. En nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, les doy la más cordial bienvenida a la octava escuela FEDU-UTLA, versión invierno en esta oportunidad. Esta es la octava versión y queremos en primer lugar agradecerle a todos ustedes por la confianza y la preferencia por capacitarse con nosotros. La escuela FEDU-UTLA fue creada con el fin de fomentar el diálogo y el intercambio de conocimiento entre los docentes que se desempeñan en el sistema escolar, académicos del mundo universitario y estudiantes de pedagogía del país. Muchos de ustedes han participado anteriormente en otras versiones y les agradecemos muchísimo la preferencia que tienen por estar siempre interesados en las cosas que hacemos en la Facultad de Educación. Aspiramos, entonces, les cuento un poquito cuáles son nuestros objetivos, a contribuir a la formación continua de profesores a través de una oferta de cursos, capacitaciones y talleres que se adapten a los nuevos desafíos siempre cambiantes de la labor docente. Esta iniciativa, que es una iniciativa de vinculación con el medio y tiene la característica de ser bidireccional, surge del trabajo colaborativo que tenemos siempre con las escuelas que componen la Facultad de Educación, pero principalmente con los centros de práctica que reciben nuestros alumnos y alumnas. Cada una de las versiones que hemos ido desarrollando en estos años ha sido organizada en torno a las prioridades que emanan del ejercicio de la docencia en el sistema escolar chileno. Estas prioridades las detectamos principalmente a través de una encuesta aplicada al final de cada versión de la escuela y a través de sus respuestas, las respuestas que ustedes dan a esa encuesta, nos hacen conocer, nos dan a conocer sus necesidades de perfeccionamiento y de ahí es de donde nosotros nos tomamos para poder planificar el siguiente semestre en una escuela de invierno o de verano, dependiendo la estación. Entonces, aquí estos cursos tienen la característica de ser de libre acceso y convocamos a especialistas tanto nacionales como internacionales para exponer diferentes temáticas, realizar talleres, capacitaciones, cursos, que obviamente están respondiendo a lo planteado como necesidades que ustedes nos han hecho conocer a través de la encuesta que les ha aplicado. Por eso es tan importante que ustedes, cuando reciban la encuesta de opinión y de satisfacción, puedan responderla lo antes posible para poder conocer y poder planificar de mejor forma el semestre siguiente. Entonces, finalizada esta introducción, los invito al taller que nos convoca hoy, que tiene por nombre Generación de Rubricas Mediante ChatGPT, que está, pero es un boom en este momento el ChatGPT, y Guillermo entonces nos va a aclarar un poquito más de los conceptos, y nos va a dar algunas ideas para que nosotros podamos aplicarlas en nuestros cursos. Entonces, Guillermo es nuestro destacado expositor de hoy, él es profesor de Matemática de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, es también magíster en Pedagogía Aplicada a la Educación Superior de la Universidad Tecnológica de Chile, magíster en Educación, Convención en Currículum y Evaluación de la Universidad de Arsis, y es especialista en Informática Educativa y Multimedios de la Universidad de Los Lagos. Tiene también un diplomado en Tutoría Virtual para la Formación Online de la Universidad de Sevilla. Y en estos momentos, él se desempeña como académico del Instituto de Matemática y Física de la Universidad de las Américas. Entonces, dejo con ustedes a Guillermo, y les pido que las preguntas las vayan escribiendo en el chat principalmente, porque así yo las puedo rescatar, y la última media hora del taller podemos entonces conversar un ratito con Guillermo. Muchas gracias Guillermo por aceptar la invitación, y adelante, por favor. Muy buenas tardes, no sé si me escuchan bien, espero que sí. Sí. Para mí es un gusto participar tanto en las escuelas de verano como de invierno de la Facultad de Educación, y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la experiencia que tuve con la aplicación de la inteligencia artificial generativa, en este caso el chat CPT. resulta interesante pensar en la preparación o la composición o la creación de un instrumento de evaluación, ya sea en el contexto de una evaluación formativa o de una evaluación de tipo sumativa. es un factor relevante. Estoy aprovechando de ir admitiendo los que vienen llegando, así que en algún momento voy a estar un poquito más concentrado. O si me puede ayudar a ir admitiendo. Yo lo hago Guillermo, no te preocupes, yo lo hago. Estaba muy entretenido haciendo eso, pero ahora me estás concentrando. Entonces, como les decía, a veces uno se encuentra con la necesidad de hacer algo un poco complejo, como por ejemplo la generación de una rúbrica, que no es un proceso sencillo, tiene su nivel de dificultad. Me gustaría compartir con ustedes la experiencia que tuve al crear una rúbrica para efectos de evaluar el pensamiento algorítmico, el pensamiento computacional. Para este efecto, lo esencial ha sido pensar en una taxonomía que se adecue a estos contenidos, a estos conocimientos, al pensamiento de este tipo, o a estos pensamientos de este tipo. Y la taxonomía que me pareció la más adecuada es la taxonomía de Viggs, la taxonomía Sol, que tiene que ver con la estructura del resultado de aprendizaje observado. Entonces, ese es como el elemento central. Primero, dar a conocer, o sea, mostrar o ver si en este caso la inteligencia artificial generativa conoce a Viggs y qué tanto sabe acerca de la taxonomía Sol. Entonces, ese es como el elemento central. Primero que nada, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, interactuar con el chat GPT e ir haciendo las preguntas iniciales, de modo de uno ir cercerándose si tiene conocimiento, entre comillas, conocimiento o puede acceder a lo que se entiende por este tipo de taxonomía. Así que voy a, a ver si puedo, aquí. ¿Me cuentas si se ve bien o está un poquito, está muy pequeña la letra? A mi gusto se ve muy pequeño. Ya, voy a, voy a adecuar. Sí, yo creo que hay que agrandarlo un poquito porque Vamos a agrandarlo. Yo puedo estar piti, pero, pero creo que No, no, sí, me pasa a mí lo mismo, así que por eso preguntaba, porque no Está muy chiquito. Muy chiquito. Vamos a aprovechar, dejar entrar. Según los que están ahí, esperan. Espero que por ahí se vea un poquito mejor, ¿sí? ¿Ahí se lee? Si lo puedes agrandar un poquito más, yo creo que sería mejor. Sigo. Estoy un poquito complicado con el... No se aprecia el cambio o el efecto en la, en lo que está compartiendo Guillermo. Ah, ok. Muchas gracias, Ricardo. Ahora sí. ¿Ahí se ve bien? Ahora sí, qué bueno. Sí, ahí perfecto. La negro mucho. Se ve muy bien. Gracias. Estupendo, estupendo, qué bueno. Entonces, voy a subir un poco, por aquí ya pueden ver algún avance de lo que voy a compartirles. Entonces, algunos hablan de entrenar, de entrenar a la inteligencia artificial, entre comillas. No sé si será un entrenamiento, pero en el fondo es ir cerciorándose si entiende de qué estamos hablando. Cuando, por ejemplo, le pregunto ahí, ¿me cuentas respecto a la taxonomía SOR? Y automáticamente el sistema empieza a exponer o hablar respecto de, entre comillas, hablar respecto de esta taxonomía. Y hace referencias interesantes, que son concretas, que tienen que ver directamente con los niveles taxonómicos de SOR. Entonces, parte desde el 1, que es preestructural. Hasta llegar al nivel 5, que es el nivel extendido. Entonces, echámosle un vistazo. Vale la pena leerlo. Echámosle un vistazo a esto. ¿Qué significa preestructural? Significa que una persona que se enfrenta a un resultado de aprendizaje puede no tener idea, no saber nada. Absolutamente nada, pero nada. O sea, de la nada misma. Y el unistructural es aquella persona que sabe algo, un elemento aislado, insulado, podemos llamarlo, respecto de un contenido determinado y de un resultado de aprendizaje específico. Ya cuando pensamos en alguien que tiene un conocimiento ya multistructural, es alguien que conoce varios elementos, siguen siendo insulados, por separado, que no están integrados. Son el conocimiento por separado, que no integran. Es decir, son a lo mejor fórmulas que están ahí y que no las puede relacionar. A lo mejor pensando un poco desde el punto de vista de la física, el movimiento, no sé, uniforme, acelerado. Hay una serie de fórmulas ahí. Aquí el estudiante conoce las fórmulas, pero no es capaz de relacionarlas. Y después viene precisamente el nivel relacional. Y aquí estamos en un plano más importante, donde el estudiante es capaz de asociar estos componentes para efectos de llegar o establecer una suerte de solución. Entonces ya estamos en un camino importante. Y por último, el extendido, ya donde el estudiante relaciona, no sé, otros componentes, asocia otros componentes, elementos nuevos, donde está en un nivel superlativo respecto del resultado de aprendizaje que nosotros queremos encontrar. En general, en la literatura, cuando se habla de la taxonomía solo, se hace referencia a los niveles del nivel 2 al 4. Eso en general. Voy a dejar pasar aquí, tengo un par de personas esperando. Guillermo, para poder ayudarte, yo te había dejado de anfitrión, pero ¿podrías hacerme como anfitriona? Así te puedo ayudar con el ingreso, por favor. Sí, ahora es verdad que tengo el poder, tengo todo el poder. Sí, con el apuro también a mí se me fue, porque quería empezar pronto, porque tenía muchos correos de los colegas. Gracias. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Sí, me imaginaba. Yo he pasado por esto mismo, así que es usual. Así que, bien. Entonces, tenemos, como decía, cinco niveles. Del nivel más elemental al nivel más avanzado. Y como les señalaba, en general, la mayoría de los estudios o la aplicación que se trabaja en esto, está del nivel 2 al nivel 4. Sin embargo, podemos hacer nuestra práctica con todos los niveles. Vamos a trabajar con todos los niveles. Como estaba señalando, tenemos que ir preguntando, entre comillas, sigo insistiendo con este concepto que me gustó, porque un estudiante me dijo, profe, yo voy a hacer las pruebas, yo entreno, entreno el chat GPT. ¿Cómo es eso? Sí, me comentó, yo le muestro las guías del profe, le hago preguntas del ejercicio que hace el profesor, practico, practico con él, practico con él, le doy ejercicio y voy viendo si los resultados son correctos, si el resultado es incorrecto, si el resultado es incorrecto, le corrijo, y así vamos avanzando. Entonces, aquí hay un fenómeno súper interesante en términos de aprendizaje. Entonces, uno va entrenando, en medida que va entrenando a la inteligencia artificial generativa, se va entrenando uno mismo. Entonces, acá va la pregunta, dice, ¿quién tiende por pensamiento computacional y pensamiento algoritmo en el contexto del currículum nacional chileno referido a estudiantes de tercero y cuarto año de enseñanza media? ¿Quién es? O sea, una tremenda pregunta. Y ahí propuso todo un texto, no lo voy a leer porque es bastante extenso, pero en términos concretos, ¿qué me interesa? Me interesa, claro, la taxonomía solo está referida al resultado de aprendizaje. Entonces, me interesa conocer cómo el chat KPD va a expresar este mismo contenido como resultado de aprendizaje. Entonces, aquí tenemos la siguiente pregunta. Aquí al ladito ustedes pueden observar que aparece el 2 y el 3, ¿sí? Eso quiere decir que probé, hicieron algunas pruebas antes y no me gustaron las respuestas, así que pude, entré a editar, edité aquí, y modifiqué y le pedí que la ejecutara de nuevo para obtener el resultado que esperaba. Entonces, me plantea el siguiente resultado de aprendizaje. Y aquí está acá, está referido al pensamiento computacional. Indica, los estudiantes serán capaces de identificar y aplicar los principios del pensamiento computacional en la resolución de problemas, utilizando estrategias como la descomposición de problemas, reconocimiento de patrones, abstracción y diseño de algoritmos. Yo lo encontré estupendo. Estupendo, dije, perfecto, cubre, es bastante amplia la redacción y se ve en un buen contexto. Luego, se refiere... Al resultado de aprendizaje, que está acá abajo, referido al pensamiento algorítmico. Bueno, y señala lo siguiente, dice, los estudiantes serán capaces de diseñar y desarrollar algoritmos claros y estructurados para la solución de problemas, utilizando herramientas como diagramas de flujo, pseudocódigo o lenguaje de programas. Entonces, me parece que en estos dos casos son adecuadas las definiciones que nos otorga ChatGPT respecto de estos resultados de aprendizaje. Y aquí entramos ya en un camino más técnico, más especial, más específico. Entonces, me gustaría preguntarle a ChatGPT que entiende por... En el fondo, le pedí directamente, ¿sí? Que indicara, puse dos nomás, porque podría haber sido más, podría haber sido cuatro, podría haber sido tres. Eso depende un tanto de en qué profundidad uno quiere evaluar. Pero aquí, en este caso, le pido dos indicadores de desarrollo. De desempeño, indicadores de desempeño, de desarrollo, de desempeño. Entonces aquí, claro, estoy pensando en una bajada, una descomposición, no es la palabra más, mejor palabra, pero la desagregación, la separación, del resultado de aprendizaje en indicadores. Exactamente en dos. Y acá empieza a tener importancia, relevante, una forma de identificar cada uno de estos componentes. La idea mía es numerarlos, o enumerarlos. Ahí tenemos la enumeración que hizo el ChatGPT. No me gustó mucho porque puso uno aquí y uno acá. Entonces, entramos con un problema. Pero lo que me dice es lo siguiente, o sea, en el fondo me dice usted, el resultado de aprendizaje lo puede dividir en dos partes. Indicador uno para el pensamiento computacional, indicador, en este caso sería el segundo indicador para el pensamiento computacional. Vamos a trabajar solo con pensamiento computacional por efectos de facilitar el trabajo y ganar tiempo en esto, y poder revisar otras cosas. Entonces acá dice el indicador, dice los estudiantes serán capaces de descomponer un problema complejo en partes más pequeñas. Identificar patrones y relaciones relevantes y diseñar algoritmos para resolverlo. Bien, alguien podría decir, ah, pero esto está medio extraño la definición del indicador. Sí, sí, en verdad. Podría ser, podría tener una formulación más de objetivo. Pero lo encontré satisfactorio. El segundo indicador dice los estudiantes serán capaces de, aquí estoy en el segundo, voy a marcarlo, los estudiantes serán capaces de utilizar estrategias de abstracción y generalización para identificar conceptos y principios clave en la resolución de problemas y aplicarlos en diferentes contextos. Aquí voy con esto. Uno tiene que ir sintonizando e ir revisando qué es lo que quiere hacer, pero la partida es un resultado aprendizaje, un objetivo, podría ser una competencia. Y necesariamente tenemos que hacer una bajada, una desegregación, una descomposición, ¿cierto? como se señala acá, del respectivo resultado de aprendizaje. El primer escalón, el primer escalón sería en este caso el indicador de desempeño. Entonces tendríamos ahí indicador de desempeño. Y tendríamos un siguiente escalón que estaría vinculado con... Bueno, aquí, antes de eso, le dije, por favor, numera los respectivos, respectivamente los indicadores como 1 y 2. Entonces ahí, amablemente, ChatGPT me dice que disculpe, y ahí numera los dos indicadores, me da la explicación. Y a continuación viene el planteamiento, la siguiente pregunta. Por favor, subdivide el indicador en... Indicador 1 en dos criterios. El indicador 1 en dos criterios. Y los numere. Y me entendió igual, no lo escribí bien, me entendió igual. El 1.1 y el 1.2. Entonces tenemos el... Arriba, por acá arriba tenemos el resultado de aprendizaje. En el... Bajamos un escalón, nos encontramos con dos indicadores, podrían ser más, podrían ser tres o cuatro. Y hacemos la siguiente bajada para llegar a los criterios. ¿Qué estamos haciendo detrás de esto? Estamos construyendo los elementos necesarios para llegar a establecer una rúbrica. Entonces, vuelvo a insistir, tengo el resultado de aprendizaje, indicadores, y ahora van los criterios. Bueno, y aquí dice, me dice, el primer criterio, el 1.1, del indicador 1 para el pensamiento computacional, y me plantea lo siguiente. Los estudiantes serán capaces de componer, de descomponer un problema complejo en partes más pequeñas y organizarlas de manera lógica y secuencial. Y a continuación, plantea un segundo criterio, está por aquí, siempre pensando en pensamiento computacional. Dice, los estudiantes serán capaces de identificar patrones y relaciones relevantes en el problema y utilizarlos para diseñar un algoritmo efectivo. Me quedo dando vuelta la palabra patrones. Dije, está bueno, patrones, pero es complejo. O sea, tenemos que practicar mucho con los estudiantes para que logren identificar un patrón. Y pienso específicamente, por ejemplo, cuando pensamos en una suerte de estructura iterativa, como un ciclo for, o algo similar en el área de la computación. Bueno, y acá me da algunas especificaciones más. Entonces, tomamos ahora, le pido, por separado, le pido a continuación, por favor, subdivide el indicador 2, en dos criterios, el 2.1 y el 2.2. Y hace exactamente lo mismo. Aquí tenemos el segundo indicador dividido en dos criterios. Dice, los estudiantes serán capaces de identificar conceptos clave y principios fundamentales en la resolución de problemas relacionados con la tecnología en informática. Bien, ahí tenemos el 2.1. Ahora el 2.2. Los estudiantes serán capaces de aplicar los conceptos y principios identificados en diferentes contextos y situaciones de resolución de problemas. Perdón. Entonces, ya tenemos un segundo escalón. O sea, resultado, aprendizaje, por acá arriba, indicadores, criterios. Teníamos un resultado de aprendizaje que lo separamos en dos. Y estos dos indicadores ahora los separamos, los seguimos subdividiendo y tenemos cuatro. Cuatro elementos que están contribuyendo. No quiero usar la palabra tributando. Están contribuyendo a este resultado de aprendizaje. Entonces, esta bajada es elemental y fundamental para lograr hacer una buena rúbrica. Siempre cuando enfrentemos una rúbrica, ya sea usando inteligencia artificial o de manera... Usando nuestra inteligencia humana, es necesario hacer este desglose. Ahora, naturalmente, no necesariamente va a ser, no sé, dos indicadores. Podrían ser tres indicadores. A lo mejor para un indicador son buenos dos criterios. Para otro indicador podrían ser tres. No así no se va a dar una relación uno a uno. O sea, un resultado de aprendizaje, un indicador, un criterio. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, la idea es siempre ir separando, ir dividiendo, de modo que podamos generar una secuencia. Y en función de esa secuencia poder evaluar e ir observando el avance del aprendizaje en el estudiante. O sea, estamos pensando que vamos a ir de menos a más. De menor dificultad a mayor dificultad. A propósito de eso, no puse la condición acá. Sin embargo, puede haberse puesto de que fueran de menor a mayor dificultad estableciéndose estos resultados de aprendizaje con sus correspondientes. Este resultado de aprendizaje con su correspondiente indicador y criterio. Aquí le digo, voy a subir un poco más. Le estamos pidiendo por acá. Que, por favor, crea una tabla con los cuatro indicadores. Aquí tendremos del indicador 1.1 al indicador 2.2. Aquí tenemos los cuatro indicadores. Estructurados en nuestra tablita. Entonces, ya entramos, estamos entrando a tierra derecha. Y aquí podríamos ya empezar a construir nuestra rúbrica. Ya podríamos empezar a solicitarle la construcción de la rúbrica. Voy a mirar un poquito aquí arriba. Voy a cambiar un poquito el contexto. Y voy a tomar otro ejemplo. Otro ejemplo. Entonces, le pregunté, disculpen el cambio de contexto fuerte, pero voy a volver un poco atrás para poder hacer más entretenida esta presentación. Espero que sí sea. Entonces, aquí tenemos, le pregunto, ¿qué es una rúbrica? Y aquí me manda una serie de definiciones. Bueno, sabemos qué es una rúbrica, que es un instrumento que nos va a permitir evaluar un aprendizaje. Y que tiene muchas ventajas, particularmente que la rúbrica la podemos comunicar al estudiante. Y el estudiante va a saber de antemano cómo va a ser evaluado. Luego, bueno, aquí hay una explicación que nos da. Le pregunto, ¿cuántos tipos de rúbricas hay? O conoce. Y aquí se excede un poquito. Pero habla de la rúbrica analítica y de la rúbrica holística. Bueno, ya sabemos que la rúbrica analítica es la que vamos a intentar hacer. Que tiene que ver con una evaluación específica de cada uno de los componentes de un problema determinado. Y la rúbrica holística es más general. Y permite evaluar la resolución general de un problema. Pero de ahí salta una rúbrica de escalas, incorporando por ahí escalas de tipo Likert. También pone una rúbrica de tipo lista de edificación. Con los conceptos de cumplido y no cumplido. Nosotros ya conocemos como lista de cotejo o algo similar. Y por último, habla de rúbricas de progresión. Donde hay más general. Y me parece interesante porque, claro, la rúbrica de progresión generalmente la puede utilizar para una evaluación formativa. Donde va viendo el avance del estudiante y va generando o le va dando retroalimentaciones. Entonces, ahí hay una definición que me pareció relevante. No he mirado, no me ha dado el tiempo porque esto hay que verificarlo. De ir a mirar cuál es la fuente o dónde queda escrito algo sobre esto. Y qué dice la literatura respecto de este tipo de rúbricas. Entonces, le dije, hoy por favor, me das un ejemplo de una rúbrica analítica. Aquí es el tema. Entonces, me mandó esto. Y yo dije, no, no, me queda muy claro. Y aquí me... Y dije, pero esto no es una rúbrica. No sé, ¿cierto? No parece una rúbrica. Aquí hay un contenido. Dice, habla de... Por supuesto, aquí tienes un ejemplo de una rúbrica analítica para evaluar una presentación oral. Medioso. Yo no le pedí este ejemplo. Él lo agrimió. O ella. No sé. Al final de cuentas, aquí tenemos una buena descripción. Tengo los criterios de evaluación. Pero habla aquí arriba de contenidos. Dice, el contenido vale un 50%. Dice, las habilidades valen... La idea de presentación un 30%. El uso del recurso visual vale un 15%. Y el tiempo y manejo del ritmo vale un 5%. Qué bueno que estemos viendo esto, ¿verdad? De repente uno se pone un poquito lento. Entonces, claro. Aquí establece uno, dos, tres criterios para contenido. Establece tres criterios para habilidad de presentación. Dos criterios para uso de recursos visuales. Y dos criterios para tiempo y manejo del ritmo. Entonces, me dice, bueno, los niveles de logro que me plantea son los siguientes. O sea, un poco en términos de escala líquida, si ya podemos ver. Y aquí están descritos. Excelente. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bueno. Satisfactorio. E insuficiente. Sí, podemos ver que se ve interesante. O sea, si lo miramos desde el punto de vista de solo, tendríamos que el primer nivel, que no es estructural, ¿sí? Este sería de una sola dimensión. Este sería multiestructural y este podría ser avanzado o relacional. Y tendríamos la lógica de niveles de logro. Bueno, como no me quería equivocar, porque ya había probado antes, si se fijan, aquí había probado antes. Y me entregó esto. Le digo, por favor, la detalla mediante una tabla. Le pedí la tabla, directo. Y me mandó esto. Y dije, no, no me sirve. Entonces, tuve la necesidad de escribir probadamente. En la segunda oportunidad tuve la suerte de que lo hiciera bien. Pero tuve que trabajar un poquito. Me tocó trabajar a mí. Y ahí le indiqué, por favor, organiza la tabla con los niveles excelente, bueno, satisfactorio, insuficiente. Como he encabezado de cada columna y en cada fila los criterios de evaluación. Y los criterios de evaluación son estos, los que estaba indicando adelante. Realidad y coherencia del mensaje. Precisión y relevancia de la información. Organización de ideas. Voz y expresión verbal. Lenguaje corporal y expresión facial. Contacto visual y conexión con la audiencia. Y aquí tenemos calidad y pertenencia en los materiales visuales. Y así, cada uno de los respectivos criterios. Y me dice aquí amablemente, dice, aquí está la tabla organizada con los niveles de logro como encabezado de cada columna y los criterios de evaluación en cada fila. Y aquí me hace un fenómeno bien especial y me llama mucho la atención porque el sistema automáticamente, ya vemos los sistemas, la inteligencia artificial automáticamente va, automáticamente va tomando o va rellenando estos espacios, estableciendo una suerte de criterios. O sea, va completando esta rúbrica solitar. O sea, eso resulta un alivio. Resulta un alivio. Sin embargo, hay que leerlo. Hay que revisarlo y a lo mejor darle la manito del gato ahí, un ajuste. Pero hay que mirar. O sea, ahí estamos viendo. Pero no todo es perfecto. Aquí se me cayó. Bueno, tengo dos opciones. Lo copio y lo pego en Excel y lo arreglo yo. O bien juego a solicitarle un ajuste. Así que me fui y le pedí el ajuste. Dice, por favor, le puse por favor, amablemente, por supuesto, por favor, corrige la fila correspondiente a cumplimiento del tiempo asignado. De modo que los cuatro niveles tengan cada uno descripción, como en las demás filas. Y aquí hay que, no sé, yo he tratado de jugar a establecer esta solicitud, que la llaman PROM, más o menos completa, y que no dé lugar a alguna interpretación. Que no espero que sea así. Entonces, con mucha suerte, si vamos a mirar el cumplimiento del tiempo asignado, por acá abajo. Lo hizo perfectamente. Aquí tenemos cumplimiento del tiempo asignado, agregó. ¿Sí? El último nivel, recuerden que aquí no estaba, entonces, si vamos acá arriba, estaba bien, no estaba muy bien, pues se veía un salto complejo ahí, no relevante. Bien, sigo avanzando. Bueno. No conforme, no conforme. Le digo, por favor, incluyo los respectivos porcentajes a los correspondientes criterios de evaluación. Y ahí también entré a complicarme un tanto, porque dije, pucha, claro, evidentemente, señaló inicialmente la inteligencia artificial, que era 50%, pero para todo este bloque. Entonces, yo pensé que iba a dividir, dije, 50% dividir en tres, no está muy parejito. Entonces, me va a quedar medio complicado. Aquí, estaba más fácil acá. Este segundo componente, se puede dividir en tres, y para acá también estaba medio complicado, y aquí también. Entonces, no sale como esperaba. Voy a pegar un saltito, y le planteé la siguiente solicitud. Voy a subir un poquito. Aquí está. Por favor, incluye los respectivos porcentajes a los correspondientes criterios de evaluación. Y me puso eso. No sé si me acuerdas de, me recuerdo un poquitito. Entonces, puso los porcentajes. Ahora, suma. Perfectamente, yo le puse al 100% y suma al 100%. Si no... En eso no hay duda. Entonces, aquí hay un trabajo importante. Voy a devolverme, también lo hice... Lo hice... Hice este otro pedido antes. Por favor, incluye los respectivos porcentajes a los correspondientes criterios de evaluación. Aquí estaban. Entonces, en este caso, en este caso, y para avanzar un poquito más rápido, lo que me propuse hacer, dije, bueno, simplemente lo que voy a hacer, voy a seleccionar todo esto. Todo. Así me permite seleccionarlo adecuadamente ahí. Tengo todo seleccionado. Lo voy a copiar. Y nos vamos a... Al Excel. A ver si... Sí. Voy a arreglar esto para que no lo puedan ver. En el Excel. Un minutito. Y aquí estoy en Excel. Entonces, por acá... No sé si me siguen. Hay algo que no se vea. No se ve, pero yo estoy pegando. Voy a pegar la rubrica. Ahí la pegué. Sí. Y... Aquí tenemos la rubrica. No sé si se ve bien. ¿Me cuentan si se ve bien? Le estoy arreglando un poquito. Sí. Y la voy extendiendo. Entonces, bueno. Una posibilidad aquí es seleccionar todo esto. Y irse acá a insertar. Insertar tabla. Y elegir acá una tabla. Un módulo de tabla. Digo, aceptar. Ahí tengo el módulo de tabla. Que va bonito. Voy a poner un color más entretenido. No sé si puede ser ese. Sí. Ese es verdad. Entonces... Está un poquito desordenado. Ahí se ve. Entonces, ¿qué me quedaría? Ahora nos quedaría que... Simplemente nosotros agregar ese numerito. Así que ahí te enviamos tarea. Tarea para la casa. Pero la lógica esta. Es tan simple como esto. O sea... Copiar la tabla y pegarla en Excel. Calza, pero perfecto. Y ahí nosotros podemos empezar ya a retocar o a revisar cada uno de estos elementos. Me gustaría parar un ratito. Esto está de más. Así que lo puedo borrar. Parar un ratito para saber si hay alguna duda, alguna consulta. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta para habilitarle el micrófono o está todo claro. Yo tenía que lo vi en el chat. Había una sola pregunta al principio, que era cómo se ingresaba al chat GPT. Porque no todas las personas que están conectadas habían tenido la oportunidad de explorar. Entonces, era como muy preciso lo que estaba consultando el colega. Ah, ya, perfecto. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Voy a... A ver si puedo hacer un... Una arreglo acá. Antes de... Un minuto. Aquí estoy. Que no me desorden a mí... Me he asustado mi pantalla aquí, pero... Tenganme paciencia, por favor. Prueba si puedes activar el micrófono por mientras. Que estabas pidiendo la mano. Levantaste la mano, me estabas pidiendo la palabra. Mientras... Aquí tengo, sí. Ya. Gracias. Te escuchamos, Guillermo. Sí. Sí, estoy tratando de darle permiso al... A irse. Pero no puedo. Por algún motivo no me está dejando. Hay otra persona que... Que también dice que... Ahí está... Ahí está... Ahí está Irse con la mano... Sí. Con la mano levantada y ahora tiene permiso para hablar. Entonces, tú nos explicas primero, Guillermo, cómo... Claro. ¿Cómo ingresar? Aquí estoy... Y después le damos la palabra a Irse. ¿Te parece? Este es el enlace. O sea, directamente de esta forma. Con OpenEye. Esa es una opción. Ahí podemos acceder al chat GPT. Y aquí está el login o el registro inicial. Tan simple como eso. No es más complejo que eso. A ver si... También lo mismo. Login. Hay un login y un registro. Hay otros más. Así que se pueden revisar. No sé si respondí ya. Le damos la palabra a Irse entonces que está en pantalla y tiene habilitado el micrófono. Gracias. Hola, Guillermo. Buenas tardes a todos. Quiero parafrasear. Entonces, Guillermo, por lo que tú expones, al chat GPT no es que uno llega y le hace la pregunta, sino que también hay que como encaminarlo, como tú mostraste, partiendo por preguntarle por los tipos de rúbrica, hasta llegar a la que construiste finalmente. ¿Es así? Es mi experiencia. Es mi experiencia. No tengo... En general, es coincidente con el planteamiento de lo que conversaba con un estudiante. Es coincidente con lo que hace el estudiante. Entonces, parece ir a ser que la experiencia nos lleva a eso. O sea, cuando uno solicita algo de pronto, puede resultar que hay algunos... porque se ve algunos errores o algunas situaciones inesperadas. Lo veíamos, por ejemplo, con el formato de tabla. De pronto uno pide una tabla y el formato que entrega no es adecuado o simplemente lo hace de otra forma, inesperada. Entonces, coincidía con lo que planteaba el estudiante respecto de que cuando él iba a estudiar una materia determinada usando chat GPT, lo que hacía era ir pasándole, así, en esos términos, pasándole el material que el profesor le iba brindando y desarrollando la guía con el chat GPT. Entonces, al final de cuentas, se da esta relación, esta relación interesante entre la inteligencia humana, esta conversación entre la inteligencia humana y la inteligencia, entre comillas, inteligencia artificial, y se va produciendo... Esto es mi experiencia, no sé si estoy hablando de una experiencia, no algo, un hecho concreto, definitivo, pero es la experiencia mía y la experiencia que compartía este estudiante, que me parece súper coherente con lo que yo había vivido, con lo que estoy viviendo, con el uso de esta herramienta. Y uno empieza a interactuar, y en esta interacción, hay una suerte de enseñanza, entre comillas, a la inteligencia artificial generativa, como el chat GPT, y por otro lado, un aprendizaje de la persona que está haciendo este, entre comillas, entrenamiento, porque supuestamente el chat GPT fue entrenado, en 3.5, fue entrenado con la información correspondiente a lo que existe en Internet hasta el año 2021. Entonces, esta suerte de entrenamiento es como darle orientaciones iniciales, e irse asegurando de que va por buen camino. Por ejemplo, ustedes no notaron, pero cuando yo le pregunté por... que a lo mejor alguien me podía preguntar, le pregunté sobre solo, se refirió a Vicks y Collins, y dejó fuera a Tang. Entonces yo decía, bueno, y si uno revisa, claro, Vicks y Collins parten con la taxonomía, y posteriormente Vicks la va cerrando con Tang. Entonces se va generando esta posible dificultad o complicación en términos de que pueda haber alguna, entre comillas, como la llaman en este contexto, alucinación. Entonces, para evitar este tipo de problemas, vale la pena ir dándose esta, a mi parecer, y de acuerdo a mi experiencia, y la experiencia que me ha compartido este estudiante, este avance paulatino en la revisión. No sé si respondo adecuadamente. Sí, de hecho, en Blackboard, esos son los tipos de rubricas que salen, las que tú estás usando con estos autores. Así que gracias. No, es lógico lo que tú dices, porque a mí, yo también practico chat GPT, y me sale, no, la información está actualizada hasta el 2021. O, de repente, me arroja preguntas, respuestas que no tienen lógica, y claro, ahora ya entiendo que entaminarlo es lo que hay que hacer primero para que te dé una buena respuesta. Gracias. Claro, se habla de entrenar, pero no sé si sea lo correcto, entrenarlo, porque ya está entrenado. Cintia, no sé si a alguien más le puedo dar la palabra. Sí, hay preguntas como vienen simples, a lo mejor las puedes contestar rápido, porque, por ejemplo, Luis pregunta, ¿cuál es la información que se necesita para construir una rúbrica de evaluación sobre una situación de aprendizaje? ¿Ya? Qué buena pregunta. O, ¿cuál sería la instrucción adecuada? También estaba consultando Matías. Ahí a lo mejor puedes unir esas dos preguntas, y después le damos la palabra a dos profesores que tienen levantada la mano, y con eso terminamos, ¿te parece? Me encantó la pregunta, súper buena pregunta. Podemos hablar harto rato respecto a eso, pero voy a sintetizar. Lo esencial primero es tener un plan de evaluación. O sea, primero, debo tener un plan de evaluación. Y ese plan de evaluación debe contemplar, para la redundancia, las evaluaciones que voy a aplicar durante el periodo, ya sea el semestre o el año. En esta lógica establezco, o se establecen hitos evaluativos, momentos en que hacer la evaluación, y estos momentos evaluativos están relacionados con resultados de aprendizaje. Entonces, pareciera ser que lo primero es pensar, ¿qué quiero evaluar? ¿Qué es lo que quiero evaluar? Y a continuación, construir una situación de aprendizaje, o sea, crear una situación de aprendizaje. Y sobre esa situación de aprendizaje, pensar en qué instrumento me sirve para medir el aprendizaje logrado, en esta situación que estoy inventando. Por ejemplo, estoy pensando en actividades, en ejercicios. Entonces, voy a decir, tengo actividades, tengo ejercicios que son formativos, y actividades, los ejercicios que son sumativos. Estoy sacando de mi mente la palabra, el concepto de prueba. Estoy borrando, o sea, no existe el concepto de prueba. Actividad. Entonces, la actividad formativa, en la actividad formativa podría tener, varias, podría tener una rúbrica, y utilizar esta rúbrica durante toda la actividad formativa. Y cerrar, y cerrar con una actividad sumativa, donde aplique la misma rúbrica. ¿Por qué? Porque el estudiante la conoce. Entonces, ese es como lo esencial. Otra posibilidad es pensar en utilizar alguna lista de cotejos, que es bastante más sencillo y más directo. A lo mejor vale la pena utilizar una lista de cotejos, una lista de cotejos, si estoy en un taller mecánico, y estoy observando el actuar de varios estudiantes, no sé, resolviendo algún problema de balata, de los frenos, y voy observando y voy haciendo un ticket rápido, y voy evaluando rápidamente. Entonces, estoy observando situaciones directas, de una forma bastante directa. Entonces, lo esencial aquí, primero que nada, es saber qué es lo que queremos evaluar, o sea, conocer, entender, el resultado de aprendizaje que queremos evaluar, aunque soy un poco contradictorio en eso, establecer sobre eso, cómo lo voy a evaluar. Y todo esto en un contexto de una instancia. O sea, tenemos que crear una instancia, una instancia de aprendizaje. Ojalá una instancia que sea auténtica, una instancia lo más relevante posible, lo más cercana a la realidad que nosotros queremos evaluar. Tal vez en un campo como plantea, Sergio Tobón, en un campo, en un ámbito socio-formativo. No sé si respondo adecuadamente, traté de sintetizar. ¿Parece que Cintia tiene la mano en alto? Sí, eso te iba a decir, Guillermo, ¿te parece si le das la posibilidad de micrófono a Cintia? Y la escuchamos a ella y ya estamos sobre la hora prácticamente para poder terminar, porque nosotros seguimos después en otros talleres. Entonces, no quiero atrasarme con el resto. Lo mío es muy breve. Primero, así como dato, también añadir algo que mi pareja programador me comentó también, el darle una profesión a ChatGPT. Decirle, eres docente del área de lengua y literatura para estudiantes de tal área. Eso también permite encaminar a ChatGPT en lo suyo. Y lo otro era el tema de los porcentajes que dio. Me genera como cierto conflicto. ¿Cómo evaluó las rúbricas de acuerdo a los porcentajes que usted generó en ChatGPT? Ese ha sido como mi... Hasta ahí llegué. Claro, no, no, no. Aquí están los porcentajes. Aquí hay que echar mano. O sea, claro, aquí nosotros tenemos que estos primeros... No sé si se alcanza a ver bien. Estos primeros... Perfecto, voy a cerrar aquí. A mí me impide mirar bien. Un segundito. Claro, aquí es necesario que nosotros evaluemos. Por ejemplo, sabemos que un 50% de la evaluación 50% de la evaluación corresponde a esta primera parte. Entonces podríamos dividir y a lo mejor decir voy a pensar en lo siguiente voy a pensar en un 20% y eso lo voy calibrando porque al final de cuentas no es tan matemático el asunto. Porque alguien podría decir claro, yo tengo un grado aquí de trabajo, de análisis y decir, bueno, para mí el primer criterio vale un 20%, peso un 20%, pondero un 20%, el segundo un 20%, el tercero un 10%. Estoy inventando en este momento. Paso lo mismo acá. Podría ser... Podría ser un 15% y acá podríamos poner un 10% y ahí vamos regulando. Y por aquí un 5%. Entonces ahí vamos cuadrando en términos de porcentaje. Esto podría ser podrían ser puntos de igual forma y estos puntajes los podríamos tener distribuidos acá arriba. Por ejemplo, excelente 7 puntos, insuficiente 0 puntos o 1 punto. Eso va a ir metiendo de cuánto nosotros vayamos trabajando en este tema. Acá tenemos, por ejemplo, acá abajo un 15%. Aquí podría ser un 10% y un 5% y aquí podría ser estoy inventando 2% y 3%. Y ahí estamos cubriendo el porcentaje pero no no me di ¿cómo decirlo? la agencia no agencié la distribución de porcentajes o sea, no le pedí a el chat GPT que hiciera esto pero naturalmente uno puede practicar y en medida que practique va a poder establecer adecuadamente esta relación de porcentajes sobre la tabla. Y eso tiene que ver directamente con la práctica que uno vaya haciendo y como decía o sea, nosotros podemos mantener voy a ver si puedo mantener estas consultas estas preguntas estos prom y con ello lograr establecer una base para empezar de nuevo o sea, cada vez que quiera hacer una rubrica voy a tener o vamos a tener ya a la mano las preguntas que hicimos antes entonces ya hay un avance entonces pareciera ser que la inteligencia artificial estaría recordando aquello que hice anteriormente ok yo creo que estamos tengo que pasar Guillermo si tú me permites unos pequeños avisos que traté también de describirlo para que los colegas que están conectados supieran primero todos los talleres que estamos realizando en esta sesión digamos de escuela de invierno una vez finalizada la escuela que finalizamos el jueves en la tarde tardecita noche a partir de la próxima semana los mandamos a edición y luego en el mes de agosto aproximadamente los vamos a tener en la página de la facultad ya ustedes tienen que ingresar a UTLA ahí buscan facultad de educación ingresan y hay un recuadro ya que dice escuela abierta ahí tenemos toda la información videos PPT documentos texto ya de todas las versiones de las escuelas tanto de invierno como de verano entonces van a encontrar toda la información anterior y la de esta ocasión digamos a partir del mes de agosto aproximadamente en cuanto tengamos la edición de todos los videos otras personas me preguntan muchísimo por los certificados entonces los certificados en algunas ocasiones se nos dificulta harto poder hacerlos principalmente porque las personas no se inscriben con su nombre completo ya están algunas con solo un nombre o están con un apodo entonces en esas ocasiones no podemos generar certificados y también no vamos a generar certificados por conexiones que sean menores a 60 minutos ya no 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 es viable hacer certificado por las personas que están 10 minutos o que ingresan 15 minutos al finalizar casi los talleres entonces esa es una una condición que 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 pusimos porque es muchísimo trabajo hacerlo entonces también necesitamos que ustedes entiendan esas características o condiciones que estamos explicando entonces eso eso como como datos de utilidad pública que quería darles ya quiero agradecerle a todos los profesores que destinaron este espacio de tiempo a escucharnos a participar con nosotros y por supuesto agradecerle infinitamente a Guillermo que generosamente está participando con nosotros en cada versión de la escuela FEDU entonces les deseo muy buenas vacaciones ya los que pueden tomar vacaciones y nos vemos en la próxima versión o en otro a lo mejor taller de esta versión de la escuela de invierno muchas gracias Guillermo muchas gracias a todos ustedes que tengan una buena tarde gracias